Hola María, bienvenida. Adelante. Estamos aquí para presentar nuestro club de lectura que se llama El chiringuito de los lectoras. Normalmente todos los miércoles por la tarde nos reunimos un ratito de una obra más o menos a leer, a hablar, a comentar. También a poner un poquito en práctica lo que estamos teniendo, a conectarlo con situaciones que estamos viviendo. A ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Nos gusta mucho leer, pero sobre todo nos gusta muchísimo cascar, como se dice aquí en este pueblo, ¿eh? Sí. Somos todo gente de Ascrona, tanto del Colegio de Educación Especial Infantalea como de la vida subocacional, de la imprenta. Fuimos Albacete, pasamos allí un día maravilloso reuniéndonos con un montón de chicos, de chicas que también les encanta leer. Y entonces dijimos, bueno, esto tenemos que ponerlo en marcha en Villarobredo también. Los libros están un poquito adaptados, son los mismos libros de cualquier título, ¿no? Pero pues con frases más cortitas, con los espacios un poquito más amplios, letra un poquito más grande, que hace que se pueda seguir mejor la lectura y en general que se entienda mejor. La biblioteca municipal de Villarobredo, que, bueno, que también se porta con nosotros, ¿verdad? Que nos deja las instalaciones y además nos echa una mano siempre a elegir qué libros podemos leer, hasta nos los presta. ¿Qué libros te han gustado, María? Oscar, de la muñeta bianquera. Anno, la que estáis mierda. Romeo y Julieta. Peter Pan. El Pompis. El Robo de los Siglos. Artores y Clementina. Reporteros y un periódico. La llamada de los amados. El monstruo, el bibliotec. Bibliotec de Aria. El diario de Ana Frank. El pinta el pan. El pinta el pan. El pinta el pan. El frangues. El rango de los siglos. La llamada de los amados. Eso. Mánalo, ¿sobre qué o qué libro te gustaría leer? Libros nuevos, lo que nunca hemos leído. Robés, ronja, menor o roja. Oja. ¿Por qué hemos visto de algunos libros peli y de otros no? Algunos sí que tenían películas, pero otros solamente estaba en el libro. ¿Quién era el personaje de este libro? Fran Kafka. Aquí aprendemos muchas cosas buenas. ¿Pero qué os gusta más, leer en casa o leer aquí? Aquí. Y lo que faltes tú para leer en casa. Aquí vamos a Fran y luego vamos comentando lo que vamos leyendo en casa. ¿Estar aquí en el grupo de lecturas os ha ayudado de alguna manera? Ay, con amigos, todo. En el grupo de lecturas me ha ayudado a salir mi casa con los amigos. Para venir aquí a la biblioteca. Ahora Irene, me he llamado. ¿A qué colegio ibas? Me he llamado a Finatero Río. A Finatero Río. Y entonces tu mamá se enteró de que aquí nos juntábamos para leer y nos lo pasábamos súper bien. Y me llamó y me dijo, oye Karipili, ¿puede venir María? Y como eras tan pequeñita, venía tu abuelita a leer contigo. Pues ajuntame con todos los compañeros. Que tenga muchos cumpleaños, muchas felicidades. ¿Te gustó cuando te felicito por tu cumpleaños? Siempre Karipili está en todo. En todo. Estoy orgullosa con... Me gusta leer, con mis amigos y compañeros. Porque luego cuando vaya al cole se ve mejor. No me digáis que Frankenstein, con lo que nos ha sorprendido a todos, Sí. Y no os lo he recomendado a nadie, porque yo sí lo he recomendado, ¿eh? Bueno, pues yo soy Karipili y me encanta leer. Es que me encanta leer desde que era una niña. Yo me llamo Manolo Sánchez Martínez y lo que a mí me gustaría leer es este libro. Me llamo Alex y me gusta salir al campo. Me llamo Héctor y me gusta ir de viaje. Me llamo Jesús y me gustan los videojuegos. Me llamo cuanto más, me gusta salir de viaje. Me llamo Manolo Sánchez Martínez y me gusta ir de viaje. Me llamo Martínez y me gusta pasear. Me llamo Martínez y me gusta pasear. Yo me llamo Alex Abel Pulido Pola. A mí me gusta pasear. Soy María y me gusta mucho pasear y bailar. Tengo 31 alantes. La música hay. Claro. Adiós. 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 Adiós.